Música Quiero felicitar profundamente a la UTP, me parece buenísimo que tengan ahora la carrera de comunicación y publicidad, es un hit que la tengan y estoy ansiosa de conocer a esos nuevos profesionales. Todos los días tú puedes cambiarle la vida a un individuo, a una comunidad o a una obra social. ¿Te parece sobredimensionado lo que te digo? Para nada. Tú como comunicador y como publicista por supuesto que puedes hacerlo. Y ese es el rol que hoy tiene el publicista y el comunicador. Porque puede ser perfectamente el link entre esa marca que quiere hacer algo increíble, que necesita hacer algo increíble y esa comunidad e individuo que también quiere hacer esa cosa increíble. Te invito a hacerlo y te felicito por haber optado por esta carrera que es absolutamente inspiradora y depende de tu pasión. Hola, quisiera felicitar especialmente a la UTP por esta nueva carrera que ha sacado al mercado, la de publicidad y comunicación. La verdad es que el sector empresarial está bastante necesitado de nuevos talentos en torno a la comunicación y a la publicidad. Ya sabéis que los mercados son cada vez más dinámicos, los consumidores cada vez más exigentes y más conocedores de los productos y servicios que se nos ofrecen, con lo cual la publicidad marca las diferencias. Uno de los consejos que os voy a dar, que para mí es el más importante, sobre todo tal como está el mercado hoy en día, es que seáis disruptivos. En el mundo de la publicidad las empresas lo que no quieren es hacer las cosas como vienen haciéndolas porque los resultados son los mismos. Einstein decía que si quieres obtener resultados distintos debes cambiar tu forma de pensar. Y es cierto, invitaros a que alimentéis y que estimuléis vuestra capacidad de pensar de forma distinta, de salir de la caja. Muchas gracias y muchos éxitos. Hola, mi nombre es Ricardo Maldonado, soy director de Cine 70 Films. Quería darles una felicitación a todos los alumnos de esta nueva carrera de publicidad de la UTP y felicitarlos porque son la primera promoción, así es que nada, felicidades por eso. Al mismo tiempo les quería dar un pequeño consejo y es que creo que lo más importante, pienso yo, es que empiecen a experimentar visualmente con todo lo que puedan, traten de aprender todo lo que puedan y no tengan miedo de equivocarse porque ahora es el momento de equivocarse, después ya no los van a dejar. Pero ahora corran todos los riesgos que puedan. Hola a todos, ¿qué tal? Quería felicitarlos, aprovechar este breve espacio para desearles lo mejor en esta nueva carrera de comunicaciones y publicidad. Felicitar a todos los que están comprometidos con este nuevo proyecto. También hacerle o expresarles la mejor de las suertes para todos los chicos que están siguiendo en este nuevo reto. Es una carrera increíble, a mí me ha traído muchas alegrías y espero que les vaya súper bien. Acá en Young & Rubicam los esperamos y recomendarles que si se están metiendo en esto, hay que trabajar muchísimo, como en todas las carreras, pero en esta un poquito más. Salud, suerte, gracias. Hola, soy Crisien Sánchez, director creativo ejecutivo de Young & Rubicam. Y nada, quería felicitar a la UTP por esta gran iniciativa de lanzar la carrera de publicidad. Para nosotros los publicistas nos llena de mucha satisfacción y felicidad saber que dentro de poco vamos a contar con nuevos profesionales. Creemos que en Young & Rubicam, creo que en todas las agencias, es necesario sangre nueva, sangre fresca y ojalá que ustedes puedan aportar eso. Bueno, un consejo podría ser que tengan mucha paciencia porque esta carrera requiere de mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Está llena a veces de mucha frustración porque eventualmente siempre tiene que vender ideas y no necesariamente siempre son bien recibidas o logras convencer. Pero eso es lo bonito que tiene la publicidad, que a partir de una idea, pues lograr convencer a mucha gente, incluso cambiar comportamiento. Bienvenidos a la publicidad. ¡Gracias!